y yo familia estamos aquí con una nueva sección de bowl estamos en el bowl de riola es un skate park aquí tenemos alcaer y a lenroe bueno aquí tenemos el skate park de riola con a skate y nos ha caído y nos ha caído y nos ha caído Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Yo y yo familia estamos en Corvera, en el Pumtrak de Corvera. Venimos de Alval y de Riola. Y aquí tenemos al señor Kyle, el video ya. Dándole, welcome to the Pumtrak Corvera, chavales. Dándole, welcome to the Pumtrak Corvera. Dándole, welcome to the Pumtrak Corvera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!